Para que puedas volverte rico, necesitas cambiar tu forma de pensar y hacer ese cambio requiere una decisión comprometida porque va en contra de casi todo lo que nos han enseñado. La mayoría de nosotros vamos a la escuela, leemos libros, hacemos preguntas y luego pasamos al siguiente tema. Pero la verdad es que no podemos comprender realmente el contenido de esta manera, leer algo una vez y seguir adelante no es suficiente. Nuestro paradigma se forma a través de la repetición constante y espaciada y eso es lo que se necesita cambiar. Muchas personas con impresionantes títulos de prestigiosas universidades luchan por sobrevivir. No tienen suficiente dinero ni mantienen una buena posición. Si tienen su propia empresa, esta fracasa o cierra. Puedes pensar, son muy inteligentes, ¿cómo puede esto suceder? La verdad es que no son realmente inteligentes, han acumulado mucha información pero no la aplican. Sus acciones son controladas por sus paradigmas, no por el conocimiento que poseen. No están haciendo lo que saben hacer por alguna razón inexplicable. Nunca se dan cuenta ni reflexionan sobre su propio comportamiento en relación con lo que saben. A lo largo de los años, he observado que la mayoría de las personas exitosas tienen una competencia inconsciente. No pueden explicar por qué tienen éxito. Pueden ser multimillonarios y haber creado organizaciones prestigiosas, pero no pueden transmitir ese conocimiento a otros porque no entienden realmente cómo lo logran. Simplemente dicen, así es como lo hago. La gente los ve como muy inteligentes, pero esto no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con su paradigma, porque nuestro paradigma ejerce un gran control sobre nosotros. El éxito en cualquier empresa depende completamente de lo que sucede dentro de nuestra mente, no de las circunstancias externas. Algunas personas prosperan incluso en tiempos económicos difíciles. Durante la Gran Depresión, por ejemplo, no todos estaban desempleados o en la ruina. Algunos ganaron millones. ¿Por qué? Porque construyeron su éxito desde adentro hacia afuera, no al revés. El mundo exterior nos influencia tanto porque así hemos sido entrenados, hemos sido programados para dejar que las circunstancias externas nos controlen. Cambiar simplemente a pensar positivamente no es suficiente, eso es una ilusión. Necesitamos un cambio de paradigma. Un paradigma es un conjunto de ideas arraigadas en nuestro subconsciente. Estas ideas arraigadas se manifiestan como hábitos. Un paradigma es realmente una colección de hábitos arraigados en nuestra mente subconsciente. Un hábito es una idea que se expresa automáticamente, sin que lo notemos conscientemente. Por ejemplo, conduces tu coche principalmente por hábito, no tienes que pensar conscientemente en cómo hacerlo porque has sido programado para ello. Si observas objetivamente tu propio comportamiento durante varias horas desde que te levantas por la mañana, es probable que te des cuenta de que muchos de tus hábitos y patrones no están contribuyendo al éxito que deseas. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué actúas así todos los días? La respuesta radica en que estamos programados para comportarnos de cierta manera. Esta programación comienza genéticamente, heredando rasgos y características de nuestros ancestros. Somos la suma de un legado genético que se remonta a muchas generaciones. Nuestro paradigma, o forma de ver y actuar en el mundo, es fundamental para nuestro éxito. La educación formal que recibimos no siempre es suficiente si nuestro paradigma es defectuoso. Incluso alguien altamente educado puede enfrentar obstáculos si su paradigma está limitado. Es crucial comprender cómo se forma y modifica este paradigma, un conocimiento que rara vez se enseña en las escuelas o en seminarios convencionales. La transformación personal puede ser asombrosa una vez que se comprende y se modifica el paradigma subyacente. Un ejemplo personal que respalda esto es mi propia experiencia. En 1961, ganaba 4 mil dólares al año y tenía deudas por 6 mil. Cinco años después, gracias a un cambio significativo en mi paradigma y comportamiento, estaba ganando más de un millón de dólares al año y era propietario de una empresa con múltiples sucursales en ciudades importantes. Este cambio radical en mi situación financiera no fue simplemente resultado de más conocimientos adquiridos, sino de un cambio profundo en mi enfoque y mentalidad. A través de comprender y modificar mi paradigma, pude alcanzar niveles de éxito que anteriormente parecían inalcanzables. Un día me detuve y me pregunté, ¿cómo ocurrió este cambio tan dramático en mi vida? No pude encontrar una respuesta clara, no entendía por qué estaba ganando tanto dinero. Me habían enseñado desde pequeño que para ganar mucho dinero, tenías que ser muy inteligente. Yo sabía que no era particularmente inteligente, pero aún así lograba ganar mucho dinero. También creía que si no ibas a la escuela, no podrías conseguir un buen trabajo. Sin embargo, yo apenas había asistido a la escuela secundaria durante dos meses y no tenía un buen trabajo, en cambio, era dueño de toda una empresa. Fue entonces cuando empecé a cuestionar casi todo lo que me habían enseñado a creer y descubrí que gran parte de ello no era cierto. ¿Puede una persona ser mejor que otra? No, nadie es superior a nadie. Sus resultados pueden ser un poco mejores, pueden ganar más, ser más productivos, correr más rápido, pero todos somos esencialmente iguales. Somos masa, energía y vibración. El color, tamaño y género no tienen significado intrínseco. Todos somos iguales. Es fundamental comprender que todos estamos sujetos a leyes universales que son precisas y no cambian, no son creación humana y, por lo tanto, no pueden ser modificadas por los seres humanos. Nuestro éxito en la vida dependerá de nuestra capacidad para entender y armonizar nuestras acciones con estas leyes universales. Un día tuve una experiencia de euforia que cambió todo en mi cabeza. No comprendía por qué estaba teniendo éxito sin tener educación formal ni experiencia empresarial. Decidí resolver este enigma y me llevó nueve años y medio de enfoque consciente y deliberado encontrar la respuesta. Una vez que lo hice, me dediqué completamente a trabajar en ello. Comencé mi carrera en el mantenimiento de edificios, empezando por limpiar una oficina y eventualmente expandiéndome a limpiar muchas oficinas en diferentes ciudades. Luego, dejé ese trabajo para unirme a Narengel-Conan Corporation. Estaba dispuesto a pagarles para que me permitieran trabajar allí y estudiar el material que ofrecían. Para mí, Ronarengel y Lloyd Conan eran genios absolutos en su campo, quedé asombrado por su trabajo. No conocía a nadie más que estuviera haciendo lo que ellos hacían. Quería aprender de ellos, y así lo hice, los estudié como lo haría un científico. Fue en ese momento cuando comencé a conectar los puntos de mi vida. Nací durante la Gran Depresión y apenas a los seis años, el mundo se sumió en la Segunda Guerra Mundial. Viví en tiempos difíciles donde todo era racionado y las noticias siempre eran desalentadoras. Nadie se preocupaba por cultivar la mente de un niño. Mi madre criaba a tres hijos sola, por lo que simplemente sobrevivir era lo principal. En 1961, comencé a escuchar las grabaciones de Ronarengel en mi pequeño tocadiscos a pilas. Nunca había escuchado a alguien hablar como Nick Tíngale. Solía pensar que si Dios tuviera voz, sería como la suya. Desde entonces, me sumergí en este material y no he dejado de estudiarlo desde 1961 hasta hoy. Aprendí que desarrollar la conciencia es crucial. Como sociedad, nos hemos obsesionado con el desarrollo intelectual y hemos descuidado el desarrollo de la conciencia. Puedes tener múltiples doctorados y aún así no saber cómo ganar dinero, iniciar un negocio o desarrollarte personalmente. La conciencia es la clave. Queremos despertar a nuestra unidad con Dios, con la inteligencia infinita. Cuanto más conscientes nos volvemos, más se refleja en nuestros resultados. La falta de conciencia también se refleja en nuestros logros. Uno de los programas más influyentes de Ronarengel fue The Strangest Secret, donde afirmaba que te conviertes en aquello en lo que piensas. Esta idea es aún más profunda cuando la analizas detenidamente. Yo he llevado este concepto un paso más allá al agregar que nosotros mismos somos responsables de cómo seleccionamos nuestros pensamientos. Es esencial comprender que sólo hay una parte del universo sobre la cual tenemos control y somos nosotros mismos. No podemos cambiar nada más fuera de nosotros. No podemos modificar las condiciones o circunstancias que nos rodean. Debemos adaptarnos a lo que sucede y seguir adelante, pero también necesitamos entender que somos más grandes que las situaciones externas que enfrentamos. Además, no se trata sólo de lo que pensamos, sino de lo que internalizamos. Puedes tener un pensamiento sin realmente internalizarlo. Debes incorporar estos pensamientos, emocionarte con ellos. De lo contrario, no servirán de nada si sólo los mantienes en un nivel consciente. Por ejemplo, puedes pensar en la riqueza pero vivir en la pobreza si no has internalizado verdaderamente los pensamientos de riqueza, entonces seguirás experimentando la pobreza. Neville Gotthard expresó esta idea de manera elocuente al afirmar que el futuro debe convertirse en presente en la imaginación de aquel que ha creado conscientemente las circunstancias. Nos han sido otorgadas facultades mentales que ninguna otra forma de vida posee. Las demás criaturas del mundo se sienten completamente a gusto en su entorno, simplemente se adaptan. Nosotros, en cambio, estamos desorientados porque poseemos las facultades mentales para crear nuestro entorno. Sin embargo, puedes completar nuestro sistema educativo y no aprender nada sobre estas facultades superiores, la memoria, la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la intuición. Son poderes fenomenales, pero no comprendemos su funcionamiento. Como solía decir el fallecido autor de Best Sellers, Wayne Dyer, cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Si cambias tu percepción, transformas tu mundo. Poseemos una memoria perfecta, una intuición perfecta. Todas nuestras facultades superiores son perfectas. Es esencial desarrollarlas, pero ni siquiera nos enseñan que las poseemos, por lo que tampoco se nos enseña cómo utilizarlas. La imaginación no es simplemente un juego. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea, fue primero creado en la imaginación y luego se manifestó en resultados físicos. La voluntad es una de nuestras facultades superiores. Nos permite mantener una idea en la pantalla de nuestra mente, excluyendo todas las distracciones externas. Cuando te concentras en una idea, esa idea debe tomar forma, como observó Andrew Carnegie, cualquier idea que se mantenga en la mente, que se enfatice, que sea temida o reverenciada, comenzará inmediatamente a revestirse de la forma más conveniente y apropiada. La mayoría de las personas no comprenden estas leyes y, por lo tanto, no viven en armonía con ellas la mayor parte del tiempo. A medida que entendemos estas leyes y armonizamos nuestra vida con ellas, las cosas comienzan a moverse en la dirección correcta. Ralph Waldo Amerson dijo que la ley de causa y efecto es la ley de las leyes. Si das mucho bien, recibirás mucho bien a cambio porque te estás alineando con esa ley. La ley de la vibración establece que todo está en movimiento, nada permanece estático. Vivimos inmersos en un océano de emociones y pensamientos, en una frecuencia. El pensamiento es energía. La frecuencia en la que piensas dictará lo que atraerás hacia ti, porque controlará la vibración en la que te encuentras. No puedes atraer algo con lo que no estás en armonía. Si una persona es pobre, no tiene dinero, nunca ha tenido dinero y piensa en volverse rica, lo único que logrará es permanecer en la pobreza. Están vibrando en una frecuencia de pobreza. Cuando comprenden esto y lo cambian, entran en un mundo diferente y juegan un juego diferente. A menudo pensamos que educar es simplemente llenar nuestra mente con información, pero no es así en absoluto. María Montessori, la famosa educadora, dijo, enviamos a los niños a la escuela y pensamos que son tazas, queremos llenar la copa. La verdad es que las copas ya están llenas. Todo el conocimiento, todo el poder que alguna vez hubo o habrá, es omnipresente. Ya posees todo el conocimiento y poder que necesitarás. No adquieres energía, la liberas. Y la liberas a través del deseo. Cuando tienes un deseo, tienes la energía para llevarlo a cabo. Nuestro ADN espiritual es perfecto. Existe perfección dentro de cada uno de nosotros y esa perfección busca expresarse dentro y a través de nosotros. El espíritu siempre busca expandirse, expresarse. Siempre refleja la esencia de quienes somos como seres espirituales puros y sin adulterar. Siempre desea expresarse de manera más amplia y completa. Por eso, lo que realmente buscamos no son sólo cosas materiales, queremos crecer. Queremos superarnos, correr más rápido, saltar más alto. El espíritu dentro de nosotros busca expresarse continuamente. Somos seres espirituales en constante búsqueda de realización. Por eso, si corremos, queremos correr aún más rápido. Si saltamos, queremos alcanzar alturas mayores. Si vendemos, queremos aumentar nuestras ventas. No importa lo que hagamos, siempre hay un deseo intrínseco de ir más allá y lograr más. La insatisfacción creativa nunca debería ser complaciente con lo que ya hemos alcanzado. La acción es un estado creativo y al desear más, nos impulsamos a hacer más. No se trata sólo de conseguir cosas. Si crees que acumular más te hará más feliz o completo, te engañas a ti mismo y eventualmente te sentirás decepcionado. Lo que realmente estás haciendo es sacar más de ti mismo. Mi objetivo es superar lo que logré ayer. La idea de jubilación a menudo sugiere que el objetivo de la vida es acumular lo suficiente como para no tener que trabajar más, pero en realidad estamos destinados a trabajar. El trabajo es una parte natural de nuestra existencia. Encontramos satisfacción en nuestro trabajo. Trabajamos para experimentar satisfacción y, a su vez, ganamos dinero al brindar un servicio. Si queremos que alguien haga un trabajo mejor, es fundamental entender qué es lo que realmente quiere esa persona. Sólo cuando estamos trabajando hacia algo que verdaderamente deseamos es cuando estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. El deseo es el motor que impulsa un desempeño excepcional. A menudo decimos a los empleados, has cometido un error, déjame mostrarte cómo hacerlo correctamente. Sin embargo, a menudo regresan a sus viejos hábitos porque están programados de esa manera, ese es su paradigma. El paradigma actúa como un termostato que controla el nivel de desempeño de una persona. Si queremos cambiar ese nivel de desempeño, necesitamos cambiar su paradigma, ajustar ese termostato. Para lograrlo, es esencial comprenderlo primero. Necesitamos educar a las personas para que comprendan quiénes son, que los motiva y cómo pueden alcanzar su máximo potencial. La gente no se resiste al cambio en sí mismo, más bien, se resiste a ser cambiada por otros. Si decides cambiar por tu propia voluntad, lo harás. Pero si decido que debes cambiar y no lo has decidido tú mismo, es probable que resistas mis esfuerzos. Para lograr que las personas quieran mejorar, cambiar y ser más productivas, es esencial entender que las motiva, cómo piensan y cómo funciona su mente. Entender el funcionamiento de la mente no es sólo para psicólogos, es relevante para todos, porque la mente es la fuerza motriz y el cuerpo es la expresión de esa fuerza. Una anécdota sobre Mahatma Gandhi ilustra esto. Una vez, alguien se abrió paso entre una multitud para entregarle un papel con la solicitud de un mensaje profundo para llevar a casa. Gandhi simplemente escribió, yo soy mi mensaje. Si eres un líder, debes operar en el nivel vibratorio en el que deseas que operen las personas a tu alrededor. Debes vivir los objetivos de tu organización de la misma manera que esperas que otros lo hagan. Si queremos que las personas en nuestra organización se conozcan a sí mismas, primero debemos entendernos a nosotros mismos y estar dispuestos a estudiar junto a ellos. Una de las cosas que más disfruté al trabajar con Ron Arengel fue su dedicación constante al estudio. Estaba siempre aprendiendo. Para mí, él encarnaba el mensaje que predicaba, al igual que Gandhi con su, yo soy mi mensaje. Creo que este es el enfoque que debemos adoptar como líderes, practicar lo que predicamos. No tiene sentido pedir a otros que hagan algo que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos. Comprender nuestro paradigma es fundamental. El paradigma es el conjunto de creencias y percepciones que controlan nuestras vidas. Creo que entiendo bastante bien este concepto, pero siempre estoy buscando comprenderlo mejor a través del estudio continuo. Si queremos cambiar algo en nosotros mismos o en nuestra organización, debemos repetir conscientemente nuevas ideas y perspectivas. Muchas de las ideas que nos controlan hoy en día son obsoletas y fueron transmitidas desde generaciones pasadas, arraigándose en nuestro ADN. Desde la concepción hasta el nacimiento, nuestra mente estaba abierta y receptiva a todo lo que nos rodeaba, almacenando estas experiencias en nuestro subconsciente. El ser humano es una manifestación extraordinaria de la vida, con poderes impresionantes encerrados en su interior. Si queremos cambiar y mejorar, es esencial entender lo que implica. De a un mismo modo que debemos comprender cómo funciona un automóvil para conducirlo o cómo operar una computadora para utilizarla eficazmente, debemos comprender nuestro propio potencial y los mecanismos internos que nos impulsan. El paradigma que controla nuestras vidas es como un programa en una computadora, escrito por quienes nos enseñaron desde pequeños. No sabían mucho sobre la mente, pero instalaron este programa mediante repetición constante y paciente. La actitud es clave, es la combinación de pensamientos, sentimientos y acciones. La repetición consciente nos ayuda a cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento de la misma manera en que fueron construidos originalmente. Para cambiar, necesitamos crear conciencia sobre nuestros hábitos y repetir conscientemente nuevos patrones de comportamiento que nos lleven hacia los resultados deseados. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico, para que no te pierdas nuestros videos. Hasta la próxima.